Hola chicos, vienes a esta edición de Slendytubes Me han pedido mucho este juego ya que Últimamente que he subido juegos de terror pues Me dijeron, ¡Juega Slendytubes! ¡1 y 2! Y chicos, sí, sí voy a subir el 2, el 2D y posiblemente el 3 Pero el 3 está en una demo todavía, pero... Ay, por lo que estoy escuchando ahorita, estos juegos, ay, hasta en mi... Y... ¿Qué carajo es eso? Ok, no importa Vamos a jugar, sí, what the fuck Es la canción pero lenta Me van a arruinar muy... A ver, este día, 2, 3, ok, es como 3 y noche Obviamente como es juego de terror, vamos a jugarlo de día No hay cierva, jeje, vamos a jugarlo de noche No tengo mucho fe en este juego, pero... Colesiona las 10 Telecus Tarps Presiona E Presiona E para iniciar el juego, ok No alcanzaré porque se... Alcanzas a ver un poco mi escritorio Está en pantalla chica, por si se lo preguntan A ver, vamos a ver Así camino, ok Presiona G y H para mostrar y esconder tu cursor Ah, ok G Bueno, ahí puedo hacer eso en el editor, pero... Vamos a hacer eso en el editor, ya vieron, ahorita dice... Uuuuuh... Ok... Si algo he aprendido en los juegos de Slenderman es que... Tienes que seguir el camino Y las cosas claves es donde hay... ¿Qué es eso? Ah, vamos a jugarlo de... Ok... Ah, ok Ah, vámonos por acá No quiero... Encontrarme con... Por cierto, ¿qué me matará? Ah, voy a... Ay, Dios... No apundo no me gusta esta clase de juegos porque... Es más... Ay... Y puedo correr tan siquiera... ¡Ahhh!!! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahgh! ¡Ahhh! 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 Perdón, a ver, a ver Y un jugador, ah, what the fuck Ay, que es el, ah Es el Tiki Wiki, verdad, y que es esta cosa Ok, ah Ah, aquí hay otra Uy, esos tambores no me gustan Ah, no lo vi venir Uy, ese habrá sido el grito, bueno, aparte, creo que el Tiki Grito épico cuando jugué Final Fantasy 4, verdad Cerro se ve sospechazo Pero no hay nada Ok, ya vimos como te espanten Corazón me recomendaron ese juego Si Ay Ay, no me imagino Bueno, ya vi el trailer de dosis, son varios personajes Y No me lo quieran Imaginar Ah Ah, para que esta mía Ah Y Había una, eh Ah, sí Y, mía Ah ¿Qué carajo? Ok, viene esa cosa atrás de mí, así que no voy a voltear Ah Oh Muy bien, efecta de... No sé No ¿Por qué? ¿Por qué carajo? Se desvane que hay historia Sea World, crea su propia historia para ese juego y... Ah Ahí hay otra Ya lo vi Y... Ah ¿Es la escala? Ah 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 Ok ¿Por qué? Porque fue el juego que más me espanto Bueno, aquí ya está el camino Sigamos el caminito Sigamos el caminito ¿Es la disti? ¿Es la disti? Ok Ay No hay camino para acá Ah Ok Hasta ahora el grito más típico que dijo ese, pero... No importa, vamos bien Vamos completamente bien Solo nos ha espantado... Tres veces Eso no es nada Lo que apareció en Slenderman Y por aquí ya pasé porque está largo y no quiero voltear atrás porque... Va a estar ese güey Bueno, vamos por aquí ¿Qué? Dejen de pasar esa imagen Es que por allá ya pasé Bueno, vámonos de aquí A ver si encontramos otra cosa Ah Llevo cuatro, eso es lo malo Y son... Son diez, creo Ah Y en otro camino Eso es lo bueno A ver... Y sí, repito chicos Si los... Si voy a jugar el dos Esto solo va a ser una edición nada más Haremos que me lo siguen pidiendo ¿Y tiene la luz prendida? Sí Y... Ah, y salió la playa otra vez No, no me voy a... Tú correle, tú correle, tú correle Tú correle ¿Habrá algo más allá? Ah... No, aquí ya termina el juego Pues acá es el límite Ay... No me... Y... ¿La luz se apaga? Ah, no No... Como que de pronto sentí que la luz se apagaba A ver... ¿Qué hay acá? Acá debe haber una No... No hay ninguna Eh... Eh... Pues... Ahorita estoy un poquito atrasado Ya que... Entré a la escuela Pero... No a la... Ah, sí, escuela normal Estoy en recorzamiento Por estar grabando Jejeje Por andar criticándome más a esto Que a la escuela me pasó esto Pero... Eh... Ahorita... En este... Otra... Me la he dejado... ¡Bah! Es costísimo Me la he pasado... Ahorita... Un poco... ¡Ah! ¡Ah! Otra vez... ¡La casa! Uh... ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar ella? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasa amigo? Aquí debe haber otra en Chile Sí Cinco Ay no... ¡Ay! ¿Ese cómo se llama? No sé pero... ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Llevamos la mitad! ¡Ah! ¡Llevamos por acá! ¡Ah! ¡Llevamos por acá! Y ahora... ¡Por acá! ¡Ah! Estoy... Con la piel chinita Porque siento que en un momento Me va a volver a salir el maldito Y... Por favor avance Y... Por favor avance ¡Ah! Nada... Y es que como... Esa... Fue muy... Grita... Mmm... Si me... Saco de onda... Y... No... Por acá... Pero de todos modos... No creo que... Y creo que estoy en el inicio otra vez... ¡Ah! Esto va... Va largo, ¿verdad? A ver... ¿Dónde...? Ok... Por aquí no he estado porque... Y... ¿Me volvió? El árbol... No les vuelvo a hacer caso... Para jugar juegos... Ay... Pensé que era una... Pero era un error gráfico... No les vuelvo a hacer caso... Ni que me recomienden juegos... Me recomendaron... Boogieman también... Y posible... Ese ya lo tengo comprado... No sé por... A lo mejor sí lo subo... Pero esta... Esta semana... En mi Twitter... Por si no lo han visto... Y... Para que vayan y... ¡Muy a puta la playa! 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 En mi Twitter... Publique que... Esta semana... Se viene... Fallout... Eh... Este... Fantasy 3... El fanmade... Este juego... El 2... Y el 2D... Y... Outlast... Porque ya estuve grabando otras... Partes de Outlast... Ah... Pero... No puse... Puigiman... Porque todavía no he grabado... Porque... Ay... Perdón... Porque los otros juegos... Que mencioné en el... En el Tweet... Ya están grabadas... Solo falta editarlas... Bueno... Estos... Estos... Estos todavía no los grabo... O... Cuestiones escolares... Ustedes entenderán... A los que recurren... O sea... Yo no soy de esos alumnos que... Que andan aprobando cada rato... Esos... Que van a ser... Pero es que la neta... Ay... Es cálculo integral... No le entendí... No... Le... Fucking... Entendí... Y aparte mi maestro se quedó acá... Cada rato... Ay... Y esto como que no me... Y ahorita... El que me está... Eh... Están recorriendo... Es muy bueno... Me ayudó... Unas veces... Pero... ¿Qué se lo puede hacer? Así es la vida... Y creo... Regreso otra vez a la casa... ¿Puedo subir en ella? Uy... Si puedo... A ver... De aquí creo que tengo una... Ah... Mira... Mejor no... Vámonos por acá entonces... Creo que por acá no he pasado... Porque esa es otra... Tarde... Ay... ¿Cuántas llevo? No puedo ver dónde... Cu... ¿De cuántas llevo? Ah... Creo que no... A ver... Ese árbol... Creo que ya... Por ahí... Si... Vámonos acá entonces... Uy... ¡Dejen de hacer eso! Maldito juego... ¡Ah! ¡Gracias Dios! Y... ¿Ese es pop? Ok... Yo me voy de aquí... Seis... Se que podemos... Mientras no mires atrás... A ver... Falta en cuatro... Si podemos hacerla chicos... Y... ¿Cómo te matará? Si me... ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias Dios! Escucho a mis legales... No es porque están dando la misa ahorita... No es cierto... Ya vamos siete... Y este es otro camino... Así que puedo encontrar otra fácilmente... A ver... No pierdas de bici el camino... No pierdas de bici el camino... Ok... Yo le... Mejor le voy corriendo... A ver... Me alcanza... Y... Otra vez estoy en la casa... ¡Ay! Sí... Vámonos a otro lado... Pues vamos a rodear la casa... A ver... A ver... A ver... No... A ver... Ok... Bueno... Vamos para acá... Ya que... Chan se encuentra... Ah... Por allá... Ah... No... Bueno... Aquí hay otro camino... Vamos... Sí... Este camino... Slenderman... The Arrival no la he subido... Porque... Mmm... Sinceramente... Con eso de... De... Tener muchas series... Ya... Juntadas... Ah... Por cierto... Al este... Está el... Ya... De descuentos... Voy a aprovechar para comprar... Batman Arkham Knight... Ustedes... Díganme si... Porque... Voy a cancelarla de Batman Arkham... City... Porque... No... Muchos... Además se me laggea mucho... No... Y además no mucho le gustan... Y todo eso... Así que... Voy a cancelar esa serie... Voy a eliminar el video... Y... Para los que quieran... Ver el video... Pues... Copy... Ok... ¿Para quién le ha pasado? Porque se cayó este árbol... ¿Qué está diciendo? Así... Pues... Transfíralo a su... Web... Y ya... Pero... Y voy a aprovechar... Porque... Creo que está en 200 pesos... Y... Hoy ya no tengo dinero... Pero ya me pagaron... Así que... Voy a aprovechar... Y de los que tengan en mi cartera... Jejeje... ¡Ah! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Ay! ¿Y por qué se cayó dos veces? ¡Ay! Ocho... Bien... ¿Y por aquí? No... Ah... Nope... Si... Por aquí... Por aquí... Es que, por aquí... No he pasado... Por aquí... Si... Ay... AHHHHHHHHHH BUENjo la membrana Driver ¡Me viene siguiendo el hijo! Ok, me falta una ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, me voy a cruzar por aquí para ver si la encuentro o no. Creo que ya llevo, me falta una. Y si no, si lo logro, denle like. Compártelo, suscríbanse. Denle like a mi página de Facebook. Denle like a mi Twitter. Si lo logro. Y si no, denle like por los gritos épicos que he dado. Entonces el güey sí me viene siguiendo. Y es que ¿dónde podrá estar la última? Ay, aquí ya terminó. Ay, diablos. ¿Dónde podrá estar la última? Ok, he tenido suerte de que no me mate, pero... ¿Cómo te mata? Es lo más importante aquí. Creo que me voy a regresar. Ay, sí. Mejor vamos por acá. Es que le voy a estar dando vuelta a todo. Ok. ¡Ah! ¡Ay, está otra! ¡Nueve! ¡Ay! ¿Por dónde? ¿Por acá? No, por acá no. No sé si se trabo el juego o algo, pero yo conté 10. 10. Porque hasta dije, ya llevo 8. Y de pronto, ¡pum! Sale que faltaban 7. O sea, ¡ah! Están 2 horas tratando de buscar una tubipapilla. No lo voy a poder lograr, chicos, así que lo voy a dejar hasta aquí. Y supongo que ya está atrás de mi tinky wiki, ¿verdad? No lo voy a dejar hasta aquí. Voy a revisar la grabación y a ver si fue posible que sí haya encontrado las 10 fucking tubipapillas. ¿Por qué? En serio. No puedo ya. Ya me harté. Incluso creo que me hasta puse a ver la final de la Copa América. Y estuve jugando y no. Me aventé todo el partido de la Copa América. Y estuve jugando y no la encontré. ¡Oh! 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 Así que lo vamos a dejar hasta acá. Perdóneme, pero ya me harté. No puedo ganar el juego, pero estuve muy cerca, me faltó una. Si alguien sabe dónde estaba la última fucking tubipapilla, me puede decir. Ay, pero lo vamos a dejar hasta acá. Y los veo... ¡Ah! Por favor. Con el... Vamos a... ¿Cómo se cómo te mata? ¡Ah! 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 Ya ni modo. Ahora sí, vamos a dejar este juego hasta acá y los veo para la... No voy a jugar ya este, porque me harté un poco, sinceramente. Así que los veo para Slendytubbies 2 o 2D. ¡Adiós! ¡Ah! Estúpido juego, no te pude ganar. Pues no, 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 denle like porque estuve a punto de ganarlo. O quién sabe si lo ganan ahí y se traba el juego. ¡Adiós!